Que tal amigos de CineGamers y bienvenidos a este pequeño video en donde les hago una pregunta Originalmente esta pregunta se las iba a hacer en el SketchBlock Pero desgraciadamente el SketchBlock se retrasó al día de mañana En parte porque estamos metiéndole un nuevo formato que espero que les guste Ya mañana lo verán Realmente espero que lo vean Digo, ahí les iba a hacer... Bueno, de todas maneras les voy a seguir haciendo varias preguntas en este SketchBlock Pero aún así, pues bueno Este video como aquí bien dice Necesito saber en qué forma quieren que les suba Batman Arkham Origins La primera opción Y obviamente les voy a decir Dependiendo de la opción que escojan Como funcionaría La primera opción sería que lo grabe yo Como por ejemplo Beyond the Souls O Castlevania Loro Shadows O... Bueno, algunos otros juegos Y... O más bien casi todos los juegos, así se han grabado la mayoría Y se los voy subiendo uno por día O... Este... Al juntar 10 likes Se subo el siguiente video Que es más o menos lo que estamos manejando Por ejemplo con HarrowSwan Que estamos manejando con Beyond Si se juntan los 10 likes subo el siguiente Este... Luego no crean que lo hago No porque así sea un interesado Sino porque realmente a veces Pues unos cuantos likes Hacen que el canal crezca También se ve un pequeño impulso de ustedes Porque hay veces que les gustan mucho los videos Pero ni comentan ni dejan like Digo, tampoco dejan dislike Lo cual ya es una ventaja Pero... Pues sí, está medio difícil por ese lado Y... Pues bueno Entonces la primera opción es esa Que... Me pueden dejar aquí abajo en los comentarios Sabes que Peter Si este... Grábalo y sube un video de... De 20 a 30 minutos Que es más o menos el formato cuando grabo así Ya ven que de repente es de 40 Pero generalmente es este... De 20 a 30 minutos Y subiría uno por día Y la segunda opción Que yo creo que es la que a muchos les va a interesar Este... Y sería también un compromiso por mi parte Es que lo grabe en live stream Si lo juego en live stream Entonces este... Sería a las 8 pm Horario centro de México Todos los días A partir de mañana sábado Si a mañana sábado Empezaríamos todos los días 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 Este... A las 8 pm Horario centro de México Hasta acabar Aquí lo único que sí cambiaría Es que trataría solo de jugar en live stream La campaña principal Si hay misiones secundarias Como paseo en Arkham City Se las grabaría aparte Y obviamente los desafíos de depredador De combate Y eso también se los hubo aparte Que todavía ni siquiera estoy seguro que haya ¿Verdad? Pero pues yo creo que sí Entonces... Esa es la otra opción Entonces me pueden dejar aquí abajo Este... Peter hazlo en live stream O Peter hazlo grabado Si yo voy Digamos que yo voy a tomar Y ustedes los que ya vieron este video Y pueden saber Pueden contar los votos de sus amigos Este... De los demás suscriptores El día de mañana Cuando yo suba el sketch blog De este... Pues que nos toca, ¿no? Que de ahí Lo más seguro es que ya varios de ustedes Se hayan dado cuenta De que es Clutch Se va a hacer Blog, perdón Clutch Este... Blog voy a hacer Y pues bueno Por mi parte es todo Ojalá me ayudes a responder Porque con eso voy a saber realmente Como vamos a subir Estas cosillas Al canal Y pues... Yo agregaré lo que ustedes quieran Ahora sí que es totalmente Este canal es para ustedes Y lo que tú me digas Y tú me dices Obviamente que si son Dos que me dicen ¿Cómo se llama esto? Live stream Y uno que me dice Lo otro Pues obviamente Gana el live stream No se valen comentarios repetivos Eso solo me voy a contar una vez Y... Pues bueno Les digo Pueden ver El día de mañana Que fue lo que sucedió Pueden seguirme En mi twitter personal Que se los estoy dejando Aquí abajo En la descripción Del... Del video Para que pueda Que es Arroba Iphone Bajo peter Ahí les voy a anunciar Cómo se va a hacer También en el facebook Les voy a decir Por ahí A las 4 o 5 de la tarde Qué se va a hacer En caso de que sea grabado Pues mañana les empiezo A subir el primer video En el transcurso del día Porque pues ya saben Que youtube Ahora sí que lo que se tarda En subir Y en caso de ser live stream Se los repito Nos vemos mañana sábado 8pm Horario centro de México Y es porque sé que me ven En Colombia En Argentina En Venezuela Y en muchos otros lados más Y pues bueno Nos estamos viendo En Venezuela En Venezuela Gracias.